hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de que monje argol déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez bueno aún no ha elevado desde el último episodio ya que hay un algún evento en una clase de eventos y mis pokémon por lo tanto no han aprendido nada tienen los mismos ataques de siempre en el episodio anterior le gané a aníbal sin ninguna baja musculitos gracias a su tiro vital ha derrotado a man a primate al prime de aníbal el cual fueron 22 fue rotado de dos golpes uno fue crítico y el otro no así fue como musculitos derrotó a primer uso de tiro vital en caso tal que el usa todo el equipo porque sin importar cuánto actuación se suba el oponente o cuánta precisión me baje siempre va a acertar estaba entre jeffrey y batichica pero decidí por chica porque no estaría contando con hacks ajeno pero de esta manera el puño salteo no sería efectivo no sería no funcionaría así sin hacer dar un golpe encima que lo pueden dormir y chica como es una velocidad entonces fue darle unos golpes y unos golpes a el igual aunque cayó dormida en algunas ocasiones y resistió varios golpes tanto de golpe cuerpo como de sol y gracias a batichica y su ataque ala fue que conseguí la medalla tormenta y me dio una mt que no me sirve para nada porque si me acertan si me acertan un ataque de ofensivo a mi pokemon que utiliza el golpe centrado bueno otras palabras puños certero pues anularía se divierte chapoteando por todas partes bueno vamos a salir ahora sin más chachalas de los necesarios claro esa medalla del gimnasio ciudad orquídea muy bien más md es el cambio que diga la m2 que nada más y nada menos que vuelo es un en un instante porque enseña vuelo a tus pokemon en un instante podrás volar a cualquier lugar al que hayas ido después de esa derrota mario a hacer un entrenamiento intensivo la verdad es que le conviene últimamente es ha echado barriga y unos ahora sí aquí está suicún hola jonathan es el eusin no se trataba de suicún solo pude fijarme un poco pero creí que haber visto a un suicún corriendo sobre las olas suicún es bello y grandioso corre por los pueblos y caminos zonas de velocidades increíbles es maravilloso quiero ver un suicún cerca estoy decidido lucharé contra ti para ganarme el respeto de suicún venga jonathan luchemos y verán por qué me por qué tengo a macho primero verán que a continuación lo van a ver claro si sube de nivel por supuesto vamos a empezar a meter no sé si me conviene o no mejor lo cambio si las moscas lo que pueda que me traigan una confusión o algo un movimiento psíquico bueno y no si me da igual electro ya sí que cambia de pokemon nos tira chirrido vamos despierta vamos jeffry despierta ah trueno vamos a ver si llegamos se despertó genial escava vaya acertó con trueno y golpeamos a electro eficaz nos irá a trueno pero me paraliza lo paralizo yo a él así es lo malo es que me pueden paralizar mientras uso excavar vamos a curar vaya parece que si se pudo contar con hacks ajeno después de todo vas a gastar todo el trueno que quieras puedes gastar todo el trueno que quieras vamos a ver sí con una vendetta lo acabo vamos a tomar toma la ventaja es que ya no se puede usar hipnosis Ah, Hunter, no sería malo, mejor dejó. Ahora Jeffrey puede con todos, claro, si la parálisis no deja, bueno, nos tira maldición. Ahora sí tendré que cambiar obligatoriamente. Bien, Togué, es tu turno de brillar. Mal de ojo, ya no podemos escapar, aunque lo malo es que nos sirve rayo confuso o maldición. Lo bueno es que maldición puede quitarle, claro, hipnosis. Bueno, en el caso tal de que utilice golpe bajo, voy a tratar de bajarle la precisión. Guau. ¿En serio? No. Bueno. Se perdió el destello, solamente brilló por brillar. Ahora es turno de Jeffrey, de nuevo. Analizado, pero igual puede pegar muy fuerte con Vendetta, sí, después de que le hacía un ataque, calculación, tratar de anular mi ataque, pero, de un solo golpe, acabamos con ese Drowzee. No es que tenga gallas ni nada por decirlo, ese es el del macho, de macho, que diga. Odio admitirlo, pero has ganado. Eres formidable, Jonathan. Creo que empiezo a entender por qué Suicune me ha interesado por ti. De todas formas, no puedo dejar de ir a Brasil. Es muy probable que tú y yo volvamos a encontrarnos. Gracias por la batalla, aunque lástima que mi musculito no pudo evolucionar. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos la poción secreta para ir a Brasil a Yasmina. Pero antes voy a ir a... Vamos a curar nuestros Pokémon, primero que todo. Jeffrey cayó paralizado, pero ninguno ha caído derrotado. ¿Has ganado? Lo llevas escrito en la cara. Sí. Lástima que no me viste. Hubiera sido genial. Pero, ni modo. Simplemente podemos seguir el camino. Podemos ir. Bueno, debemos de vacilar y nos vamos. Démonos vacilar y nos vamos de aquí. Yo prefiero usar Sol para así levelear a mis Pokémon. Vamos a ver. Intentacool. Bien. Vamos a tirarle tumbas rocas. Repetición. Bueno, es un ataque que puede causarle daño continuo. Le bajamos la velocidad, pero nos va a bajar poco a poco los puntos de salud. Vamos a ver si con un movimiento sísmico le damos un buen golpe. Bueno, nuestra madre le va a estar llamando. Vamos a ver. Lo mismo de siempre. Que ha comprado algo con el dinero que ahorré. Bla, bla, bla. Toda la vaina. Y no me interesa. Vamos a hablar con esa señorita. Wow. Qué elegante estás ahí encima de tu Pokémon. Gracias. Vamos a ver. Helena. Acá a Psyduck. Y yo abro con Musculitos. Ups. No. Vaya. Y le confundió. Le causó confusión. Eso es. Musculitos no caen ante una confusión. Y le retamos a Psyduck. Y le retamos a Psyduck. Me va a tocar cambiar de Pokémon. Porque Musculitos está bastante, está muy confuso. Me va a tocar. Matichica, adelante Vamos a tirarle unida y vuelta Aunque debería haber curado primero a musculitos Espero que eso no vaya a afectar la batalla No vaya a afectarle a musculitos Genial Ahora vamos a curar a musculitos Necesitará más que una super poción para quedar full Por suerte el musculito lo aguanta bien Vamos a tirarle movimiento sísmico Claro, el supersónico No te llevas a ti mismo Vamos, resiste No te llevas a ti mismo No te llevas a ti misma Eso es Movimiento sísmico a todo poder Y acabamos con Goldin Y musculitos aumenta de nivel Probablemente evolucione He perdido Efectivamente Musculito está evolucionando Evolucionado en un machoc Ahora vamos a cambiar a musculitos Por Por Matichica Esto ya tenemos a Machoc Y nos aparece Pokémon salvajes En el camino Por supuesto Por supuesto Matichica va a derrotarlo Matichica va a derrotarlo Matichica está por muy Y por debajo del resto Ahora vámonos a A Ciudad Olivo Nadando En lugar de ir volando Porque Mis Pokémones están Muy vallitos de nivel Para enfrentarme Al gimnasio de Ciudad Olivo Aunque pude haberle Podría haberlo Puede haberle peleado Por fuera de cámara Pero no Pero Voy a cambiarlo Por impresionar Bueno Ese ataque ya no lo utilizo Además tenemos Un movimiento siniestro Y un movimiento Covicho Para lidiar con los psíquicos No me vio al escenador Por suerte Aunque no estaría mal Un tentacul Pero Me Tengo a tentacul Que puedo hacerlo Evolucionar Si quiero Vamos a tirarle Al afilado A ver Cuanto daño Le causamos O si no Ataque a la Rayo burbuja Matichica Sé que Resistes bien Encima Por el nivel De nuestro oponente Tratamos A tentacruel Ahora Nos vamos Hacia arriba A la ruta 40 Entre Pokémon Y nadadores Apenas se juntan Bueno Mimimos a ver Que Al menos Ganamos Algo de experiencia Vamos Leveleando Poco a poco Fuera La cámara Puede que Ya Pueda Levelearlos Aquí Es un nadador Esperando Al acecho Vámonos Aquí A la Sé que Podemos Alcanzar A darle La medicina A Amphalos Amphi Listo Ahora Vámonos En bicicleta Vamos A ir Al centro Pokémon Aquí Está El centro Pokémon Amphi Amphi Lo han Dejado Muy Tocado Luego Iré Por Vasellos Por Fuera De Cámara Pero Lo importante Es darle La medicina A Amphi Ahora mismo Pokémon Están Full De Vida Y Full De Puntos De Poder Ahora Vámonos A Volar Vámonos Al faro Al faro Al faro Olivo Y de una Vamos por el ascensor Que automáticamente Nos lleva Al faro Al A la sala De la Lámpara Bueno Ya si que tiene Muchos pisos Este faro Si que es Bastante alto Ahora Voy a hablar Con Yasmina Para que Así Pueda darle La medicina A Amphi Le servirá Algo De Servirá De algo A Amphi La medicina Si Y le entregué La poción Secreta A Yasmina Por favor No te ofendas Amphi No acepta Nada de nadie Solo confía En mi Vaya No hay problema Amphi Como te sientes Amphi 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 Listo Y ya está bien Significa que La poción Secreta Funciona Oh Menos mal Están Estupendo Muchas gracias Regresaré Al gimnasio Y al fin Vamos a Desafiar A Yasmina Pero lo vamos a hacer Otro día Porque Vamos a dejarlo Por hoy Y eso Es todo Por hoy Si le gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acabado Si es la primera vez Que ves Una de mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo De lo horario A mi canal Antes de despedirme Voy a enviarle saludos A Garvey7 Na Soborn Y Serias de terror Con Oco Willy Y Epic Radio Muchas gracias a todos Ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Adiós Gracias por ver el video.